La tasa de referencia de Banxico terminará el año en 11.25%, un máximo histórico desde que se utiliza como el instrumento base de la política monetaria ante una inflación que todavía presenta retos y tendrá un descenso más gradual. La Junta de Gobierno determinó mantenerla sin cambios por sexta ocasión consecutiva desde mayo pasado.